¿Qué tal sobre el nuevo plantón de protesta pacífica? Estamos nuevamente en una jornada más de las manifestaciones de Jarachina, hasta que no se resuelve el problema. Hasta este momento no ha habido una solución concreta. Los funcionarios que vinieron el día de hoy con Rogério San Miguel de la Ciudad de México nos han dicho lo que nos han dicho los últimos meses, que ya van a resolver y que ya van a resolver, pero no han resuelto. Ahora dicen que el 31 de mayo ya van a resolver, que el día de hoy está el delegado estatal planteando el problema ante el Consejo de Administración o ante el comité previo al Consejo de Administración. Sin embargo, no ha habido ninguna propuesta en concreto. Mientras tanto, el problema sigue, las demandas siguen, el acoso sigue de parte de la empresa dedicadora de Jarachina. Y por eso, porque no ha habido solución, por eso estamos aquí. ¿Qué es lo que están pidiendo ahorita las personas que se encuentran aquí manifestando? Pues están pidiendo que Infonavit se haga responsable del fraude que cometió, puesto que Infonavit le pagó directamente a la constructora Romo el valor de los precios y de las casas. Y aunque Infonavit le pagó directamente y sabe que hubo un fraude, le sigue cobrando el crédito a los trabajadores. Ni siquiera les han... O sea, nosotros hemos exigido que se les deje de cobrar los créditos a los trabajadores, que le ordenen a la empresa, a sus patrones, a los trabajadores, que ya no les detengan el salario, pero ni eso han resuelto. Ya tenemos un año con cinco meses y no han resuelto ni siquiera eso. ¿Tiene que el fraude es millonario? Sí, el fraude es millonario porque el valor de los predios anda entre 120 mil pesos, 150 mil pesos, por 330, estamos hablando de más de 30 millones de pesos, que es lo que la empresa edificada Jarachina pide a cambio de los terrenos que Infonavit ya le había pagado antes a la constructora Romo. ¿Es la primera vez que a la cara le hicimos ahorita? Pues ha estado en otras reuniones y manifestaciones, pero no han resuelto. Antes habíamos venido y no viene el delegado, ahora viene porque viene acompañado de funcionarios del Nacional, sin embargo, los funcionarios no traen una respuesta concreta. ¿No dejaron entrar el personal? Mira, nosotros cuando llegamos en la mañana, a las siete de la mañana, el guardia inmediatamente cerró las puertas, como ustedes podrán constatarlo, está cerrada con candado las puertas, nosotros no tenemos llave de las puertas, ellos se lo tienen, ellos le cierran por dentro, y eso ha ocasionado que no se preste servicio el DDOE en Infonavit. Oye, señor, ahora vemos también que anda en un mueble más pequeño del licenciado, cuando no se traen los camionetes casi recientes y del año. Pues aquí los empleados vienen con escalades, con camionetes de reciente modelo, entonces sí dejan Infonavit. Son salarios de un funcionario de no muy alto rango, pero traen camionetonas del año, ¿no? No sabemos ahí cómo está la situación o de dónde obtengan recursos para comprar estas camionetas del año, mientras que aquí los trabajadores ganan 700 pesos a la semana y gran parte de sus salarios se va en pagar Infonavit. Y ya ven ustedes, pensaban que habían comprado la casa de sus sueños, que les iban a dejar un patrimonio a sus hijos, y pues ahora se dan cuenta que no, que lo que compraron fue un fraude que Infonavit cometió en conjunto con la constructora Roma.